Hola, hola, bienvenidos al quinto episodio de Esto no es un conversatorio. Esto no es un conversatorio. A la gente le llama la atención porque he decidido llamar a esta serie. Esto no es un conversatorio. Bueno, la explicación es muy sencilla. No es un conversatorio. Este quinto capítulo lo vamos a dedicar a comentar el libro Masa y Poder de Elías Canetti. Elías Canetti es un escritor muy interesante. Yo leí el libro en inglés, en su versión de e-book. Aquí lo tienen, Crowds and Power, un libro escrito originalmente en alemán. Elías Canetti es un escritor nacido en Bulgaria que hablaba ladino porque era un sefardí. Y que escribió en alemán. Y que ganó el premio Nobel de Literatura en 1981. En Masa y Poder él hace un planteamiento muy interesante. Y habla de un fenómeno que obviamente hemos conocido, sobre todo en el siglo XX, que seguimos viendo de alguna forma en el siglo XXI, que es la relación entre las masas, los grandes colectivos, los grandes grupos humanos y los líderes carismáticos. Es un fenómeno que obviamente está presente en la política, está presente en el mundo de la religión, está presente de alguna forma también en el mundo de la celebridad y en el mundo del marketing. El planteamiento de Canetti es original por varias razones. La primera es porque él estudia el fenómeno desde un punto de vista antropológico. Obviamente destaca los fenómenos totalitarios del fascismo y el comunismo, fenómenos en que la masa juega un papel muy importante en relación al poder. Pero él se va mucho más atrás y quiere estudiar el fenómeno desde el origen, si ustedes quieren, de la humanidad y allí ve algunas constantes que independientemente de la época histórica o de la tecnología que se use o de los medios que se usen para seducir y manipular a las masas, siempre ha estado presente. Otro detalle original en el planteamiento de Canetti es la centralidad que ocupa el cuerpo en su estudio. Y esa centralidad del cuerpo, y yo creo que hoy sobre todo adquiere una importancia particular en este mundo donde los cuerpos están separados del distanciamiento físico. Esta importancia del cuerpo, él la destaca desde el primer párrafo del libro Masa y Poder. Y él dice, aquí voy a citar dos párrafos, si me lo permiten, del libro de Canetti. Nada teme el hombre más que ser tocado por los desconocidos. En todas partes el hombre elude el contacto con lo extraño. Aun cuando nos mezclamos con la gente en la calle, evitamos cualquier contacto físico. Si lo llegamos a hacer es porque alguien nos ha caído en gracia. La rapidez con que nos disculpamos cuando se produce un contacto físico involuntario pone en evidencia esta aversión al contacto. Solamente inmerso en la masa puede liberarse el hombre de este temor a ser tocado. Es la única situación en la que ese temor se convierte en su contrario. Para ello es necesaria la masa densa, en la que cada cuerpo se estrecha con el otro. Densa también en su constitución cívica, pues dentro de ella no se presta atención a quién es el que se estrecha contra uno. En cuanto nos abandonamos a la masa, dejamos de temer su contacto. Llegados a esa situación ideal, todos somos iguales. Si bien la masa a veces nos produce pavor, nos produce terror, porque pensamos en la masa que actúa de forma irracional e impulsiva, nos dice Canetti, la masa también nos reconforta. El contacto físico con la masa, ese apretujamiento de la masa, produce una cierta sensación de seguridad. Y por supuesto, actuar como parte de la masa también tiene una serie de ventajas, como el anonimato, como esa fuerza colectiva que adquiere la masa. Ahora, la pregunta es, si en este mundo de comunicaciones virtuales y en este mundo de distanciamiento físico ahora, ¿tiene alguna importancia el planteamiento de Canetti sobre la masa como un organismo, sobre todo corporal, como la reunión física de los cuerpos que se apretujan? Pues obviamente creo que sí lo tiene por dos razones. Si bien en el mundo virtual la idea del contacto físico se ha perdido, la idea de pertenecer a una masa de opinantes, de creyentes, de gente que comparte puntos de vista comunes, es algo que nos reconforta. Pero hay otra cosa que pasa en la esfera digital cuando compartimos nuestros cuerpos, las fotos de nuestros cuerpos, las poses, los viajes, nuestra sonrisa, nuestras alegrías. La exposición del cuerpo y de los cuerpos también en ese espacio virtual tiene de alguna manera un efecto reconfortante, un poco como ese apretujamiento que ya no es real, que pasa por ver y experimentar de alguna manera a partir de la visión lo que el otro está viviendo. También nos produce un cierto confort. Pero obviamente hoy en el mundo en el que hay que usar mascarilla y hay que mantener dos metros de distancia, esta idea de la masa real hace como un poco más difícil, no se puede concretar. De hecho, existen una serie de normas y regulaciones que quieren evitar justamente eso, que la gente se encuentre, se apretuje, esté demasiado cerca y que eso se traduzca en mayores contagios. Pero eso nos ha llevado, de una forma un poco paradójica, a reconocer la importancia de ese encuentro entre los cuerpos anónimos, de ese poder circular por las calles y la preocupación de que nos vamos a contagiar de algo, de esa idea de ir a un concierto y bailar todos juntos al unísono, un concierto de rock, estoy pensando, o de música electrónica. Y también ir al teatro o ir al cine y formar parte de esa pequeña multitud anónima que ríe junta, que de alguna manera sufre junta, que a veces incluso hasta llora junta. Así que, de manera un poco contradictoria, el hecho que hoy estemos un poco más aislados desde el punto de vista físico los unos de los otros, nos hace tomar conciencia aún más de esta importancia del comportamiento de la masa. Ahora está el otro elemento del poder, porque si bien la masa nos permite esa idea de actuar en conjunto, de ser parte de un gran organismo que es más grande que nosotros y que nos trasciende, pues la masa de alguna forma cuando actúa como un bloque unitario le da legitimidad al poder o aquellas figuras que dicen representar al poder. Y uno de los digamos aspectos de esa masa que tiene esa relación a veces tan particular con el poderoso tiene que ver con la emoción que acompaña al comportamiento de la masa. Es lo que otros autores como Chacotín llaman la invocación de las pulsiones básicas como la pulsión sexual, la maternal o paternal o incluso la de supervivencia. Pero la originalidad de Canetti está en que la emoción que prevalece en la masa no es solamente la sexual quiere decir la de la pulsión de reproducción o la pulsión de protección maternal o paternal o incluso la de supervivencia sino que él insiste como lo dije al principio en el efecto reconfortante de los cuerpos que se tocan creando esa entidad en la que los cuerpos individuales se incorporan en un cuerpo más grande. La masa se asume poderosa y por eso no le tiene miedo al peligro. Y él describe en el libro un momento muy especial de digamos de la época prehistórica que es el momento de la supervivencia y él ilustra esto con una historia que recoge de una tribu que va un clan nómada que se encuentra un cadáver en el camino pequeño clan nómada que va paseando y se encuentra un cadáver y él describe la primera reacción de ese clan nómada como el llanto desgarrado porque al ver ellos a este desconocido a este humano a este cadáver humano allí desconocido todos se dan cuenta que ellos también van a morir un día que algún día todos esos miembros del clan van a ser un cadáver van a morir pero dice Canetti enseguida el llanto de uno de ellos se transforma en carcajada y los otros escuchan ese cambio y están un poco sorprendidos de que ese llanto de ese miembro del clan se haya transformado así en carcajada y expresan una cierta reserva pero después se van uniendo ellos también a esas carcajadas a esa risa sonora porque se dan cuenta que todos ellos son por ahora momentáneamente vencedores de la muerte supervivientes y probablemente ese sea uno de los grandes factores emocionales que une a la masa que la guía y que hace que lamentablemente sea muchas veces objeto de manipulación esa ilusión momentánea que si formamos parte de ese colectivo de esa masa que nos reconforta y protege estaremos a salvo de la muerte muchas gracias a salvo de la muerte de la muerte de la muerte Gracias.